Por más de nueve horas el ciclista colombiano, orgullo para la tierra urraeña Rigoberto Urán, estuvo pedaleando desde la ciudad de Medellín, con un grupo de amigos, de su equipo de trabajo y de una de las marcas más reconocidas del país con la que emprende un nuevo proyecto deportivo. No se hizo esperar el apoyo, los saludos entusiastas, la admiración y la foto para el recuerdo, cada uno de sus amigos, quienes comparten su pasión por la bici, estuvieron apostados por toda la carretera y los puntos donde aprovechó para saludar y recibir ese inmenso cariño, que se ha sabido ganar al final. La meta, que esta vez no tenía créditos para un ganador, más bien era la excusa para hacerle un homenaje por haberse convertido en el primero como embajador. Los niños estaban súper motivados, súper motivados, tenían adrenalina, como le decimos nosotros. En el momento que llegó Rigo a saludarlos, se quedaron palmados, porque uno ver un símbolo que representa al municipio de competencias como el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, Olímpicos. Y tenerlo hoy en representación de estos niños y él darles esa mano amiga, para nosotros es algo muy bonito. Estar acá en compañía de un hijo ilustre de nuestro municipio, Rigoberto Urán, Favoneño, persona que le ha generado muchos triunfos a nuestro país y por ende a nosotros los urraeños nos ha dejado en muy alta estima en cada uno de los países donde ha estado, en cada una de las competencias que ha estado. Alcaldía del municipio de Ronaldo, enaltece a Rigoberto Urán, por ser un ciclista que desafía los límites, inspirados con cada pedalazo, conquistando la gloria, tu pasión y perseverancia son un ejemplo para todos. Mijo, Dios los bendiga, esta es su casa. Feliz de volver por acá, les cuento que no venía en bicicleta como desde... Pues puta, no me acuerdo de país. Como desde... A Ecuador, 7 años no venía en bicicleta y la verdad volver por acá me da mucha felicidad. Es un pueblo que extraño mucho, vivo muy agradecido porque me ayudaron demasiado cuando empecé acá en el club, a muchas personas que me ayudaron, a todos los que me compraban el chasis y que nunca ganaban, les agradezco. Jueguen hoy que hoy se traje la suerte y disfruta de las tan solo trajimos. Les agradezco siempre por seguirnos y bueno, la idea es seguir motivando mucho a estos muchachos y vamos a seguir caminando por todo Urrao y por todo lo bueno que hacen. Feliz de estar acá, vamos a estar acá compartiendo, les cuento que vienen muchas cosas buenas para Urrao. La una de ellas, muchos de ustedes saben que viene una novela por el canal RCN, necesitamos que pongan el municipio bien bonito, bueno, hay unos huequitos por ahí, pero bueno, vamos a ver si los tapamos, pero bueno, vamos a hacer, lo que queremos es que cada día visiten más este municipio, que vengan a conocerlo, ¿por qué? Porque tenemos un pueblo muy bonito, yo llevo casi 20 años por fuera, pero bueno, me dejé mucha falta el río Penderisco, subir al Peseta, venir aquí a comer chorizo y todo. A veces recibí estos premios y me da como pena, yo me acuerdo cuando venía más acá Urrao, cuando me dejaban venir más, siempre me recibían, a mí me decía, me da pena porque tenía temporadas muy malas y yo les decía a los alcaldes que están en ese tiempo, no dejes a maricar, no puedo más recibir en el carro de los bomberos, hueón. Si yo llegué atrás este año en el tour, en el giro, me retiré. Me caí, entonces siempre ha sido muy bacano, estos últimos años, por temas de los equipos y los compromisos que tenemos, nos exigen más, tenemos que estar mucho más tiempo en Europa, entonces, muchas gracias por estos recibimientos, 122 países he visitado y de todos digo que soy Urrao. Su carisma, espontaneidad sigue siendo un sello, una marca registrada que deja sonrisas inevitables en los que le siguen, admiran y reconocen por su gran tenacidad. Mijitos, nada que hacer. Y qué huevonada decirlo, pero el toro de Urrao se metió en el corazón del pueblo colombiano. Hola. ¿Listo? Aquí estamos. Vamos a acabar un huevon.